El movimiento no es partidista Y busca la conformación de una gran fuerza ciudadana para que podamos luchar por el país que deseamos, la patria que deseamos, el estado que merecemos y los municipios que tenemos la esperanza de llegar al progreso. También apuntaron que el Movimiento Nacional por la Esperanza se impulsó para crear una nueva propuesta para los ciudadanos rumbo a las elecciones 2018. Por su parte, Carlos Caltengo Serrano sí manifestó abiertamente el apoyo para Blanco Bravo al afirmar que atacan sus derechos y la autonomía municipal por anteponer intereses partidistas. La alcaldesa que ganó su cargo en las urnas y por amplio margen. Desgraciadamente el entorno político y social de Moreno se ha enrarecido en los últimos meses en confrontaciones estériles que paralizan la función de los gobiernos. La grilla se ha abierto paso a la razón. Los enconos personales se han sobrepuesto al diálogo constructivo. Las ambiciones personales se han impuesto a las obligaciones institucionales que tienen los gobernantes. Las envidias frente a los actores políticos más destacados y competitivos se manifiestan con el sabotaje político y el voto permanente. Tal es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Carlos Caltengo Blanco Bravo, quien desde el primer día de su gobierno ha tenido que enfrentar el sabotaje permanente de quienes debieran trabajar para el bien de Cuernavaca. Finalmente dieron a conocer que el próximo 10 de diciembre harán un pronunciamiento para respaldar al presidente municipal de Cuernavaca como movimiento nacional. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.